hola amigos cómo están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar los últimos dos RLC que hemos traído a la colección también les quiero mostrar algunas piezas que hemos estado destapando en estos últimos días espero que los disfrute y quédense hasta el final y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.